¡Vamos, Rebaca! ¡Rebaca, Rebeca! ¡Ay, Rebeca! ¡Me muero por ti! ¡Ay, Rebeca! ¡Me muero por ti! ¡Lejos de ti yo me encuentro abatido! ¡Tú recordarás el amor prometido al contemplar tu ronco encantador! ¡Rebeca! ¡Me muero por ti! ¡Rebeca! ¡Me muero por ti! ¡Lejos de ti yo me encuentro abatido! ¡Tú recordarás el amor prometido al contemplar tu ronco encantador! ¡Aquí me tienes penando! ¡Sin poderme consolar! ¡A todas horas que ruego! ¡Ay, ay, ay! ¡No me vayas, Rebeca! ¡Olvida! ¡Recuerda cuando anduvimos por montes y serranías! ¡Cuando la sed te mataba! ¡Yay, ay! ¡De mil lágrimas bebidas! ¡Aprietala fuerte y dile que la amas! ¡Háblale al oído! ¡Sobre todo, vuélvele a mentir! ¡Ay, Rebeca! ¡Me muero por ti! ¡Rebequita! ¡Yo me muero! ¡Yo me muero por ti! ¡Lejos de ti! ¡Lejos de ti! ¡Lejos de ti! ¡Yo me encuentro abatido! ¡Tú recordarás el amor prometido al contemplar tu ronco encantador! ¡Rebeca! ¡Yo me muero! ¡Yo me muero por ti! ¡Ay, Rebeca! ¡Me muero por ti! ¡Lejos de ti! ¡Me encuentro abatido! ¡Tú recordarás el amor prometido! ¡Al contemplarás el amor prometido al contemplar tu rostro encantador! ¡Aquí me tienes penando! ¡Sin poderme consolar! ¡Consolar! 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 ¡A todas horas te ruego! ¡Ay, ay, ay! ¡No me vayas! ¡Me vayas! ¡Me vayas! ¡Me vayas! ¡Me vayas! ¡Me vayas! ¡Recuerda cuando anduvimos por montes y serranías! ¡Cuando la sed me mataba! ¡Ay, ay, ay! ¡De mil lágrimas! ¡Me vayas! ¡De esas lágrimas! ¡Me vayas! ¡De esas lágrimas! ¡Me vayas! El aplauso para la pareja que es el ballet de la promoción 80.